hola amigos como están espero que estén muy bien ahora estoy en la casa pero más tarde tengo que ir con mi moto Jorge porque tengo que recoger ayuda del gobierno es como paquete de comida caja de comida del gobierno porque gobierno o especialmente ministerio del turismo y economía creativa ayuda la gente que trabaja en turismo por ejemplo guía turísticos y después la gente que trabaja en el hotel restaurante y entre otros entonces porque soy guía turística entonces el gobierno me ayudo y entonces nos vemos en la Alcadia local ya JG ala Alcadia local y podemos berayu seweb el vulcan que seama vulcan Merapi es el vulcan mas activo en Indonesia entonces vamos a entrar ala oficina de la Alcadia aquí está la oficina de la Alcadia local y ahora estoy esperando los policías que llevan el ayudo del gobierno así es la oficina de la Alcadia local en Indonesia así es que ya ya JG Geron los policías que llevan ayudo y ahora estoy esperando los policías que llevan el ayudo este año un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 comúnmente los indonesios usando aceite de palma para cocinar y más importante de todo esto es arroz porque los indonesios les gusta mucho comer arroz tres veces al día y aquí tengo cinco kilos de arroz entonces hasta aquí mi video de ahora y nos vemos en el próximo video chao